Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Dark Deity por tiempo limitado y sigo con esas noticias que tanto os gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he regalado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 27.623 euros se trata del juego Dark Deity, juego publicado en el año 2021 se trata de un juego de aventuras, rol y tácticas por turnos el juego que te traigo hoy es un juego donde disfrutarás de Terrazael un mundo devastado por juramentos rotos, guerras imprudentes y secretos arcanos olvidados un mundo que pende de un último hilo de esperanza y que quedó a merced de la calamidad que sucedió siglos atrás y destrozó sus poderosas civilizaciones reyes mezquinos gobiernan en lugar de grandes emperadores y libran guerras desacertadas e improductivas por conseguir antiguas ruinas como carroñero glorificado lidera a un grupo de cuatro alumnos de la academia militar de Brokestick que han interrumpido su formación por orden del rey Warwick el gobernante del reino de Delia está decidido a romper un tratado milenario y pretende usar a los alumnos de Brokestick como carne de cañón sin embargo el destino de estos cuatro soldados les depara algo más que hacer de cebo contra su voluntad puede que ellos aún no lo sepan pero dejarán su huella en la historia así que lidera a soldados hacia la batalla en un mundo destrozado por guerras interminables y cataclismos mágicos lucha por turnos en escenarios de combate hechos a mano y repartidos a lo largo de 28 capítulos en los que los novatos serán veteranos pon a prueba tu valentía táctica maniobra, ataca, avanza y quizá cambiarás el curso de la guerra encárgate de crear leyendas desde un puñado de reclutas en bruto a un grupo de héroes míticos forma cuidadosamente a tu escuadrón para asegurar la supervivencia a lo largo de extensos combates y marcar la diferencia en un mundo supuestamente sin esperanza reúne un equipo de 30 personas controlables cada uno con sus propios pasados, personalidades y motivaciones y entrenalos escogiendo entre 54 clases con diferentes habilidades y ataques icónicos equipalos con ciertos de armas y hechizos desde simples espadas y misiles a antiguos artefactos sobrenaturales que producen magia devastadora porque la derrota no significa la muerte permanente pero vale un precio cada vez que un guerrero cae supone una herida profunda, una penalización de estadística y la debilitación de tu equipo así que la esperanza es un lujo en un mundo devastado por la calamidad lo bueno es que estos héroes están rebosantes así que desafía al destino y marca la diferencia liderando a este inusual grupo de héroes observa como los personajes van forjando vínculos en el campo de batalla y su relación evoluciona a través de 400 compensaciones individuales y recuerda, cualquier héroe puede dejar su huella siempre que viva lo suficiente así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo y como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis a la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 21,99 euros y que hasta el día 24 de noviembre del 2022 lo podrás conseguir gratis por tiempo limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una gran promoción que estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye y acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós adiós